No es el único museo Un museo dedicado al narcotráfico en el mundo, pero sí el más extenso. El otro museo del narcotráfico es el de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ubicado en Washington. Pero este museo del narcotráfico, ubicado en el Distrito Federal, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, está dedicado totalmente al narcotráfico en México. Este recinto es la bitácora actualizada de la producción, tráfico y combate al narcotráfico en el país. Cerrado al público, este museo cuenta con 10 salas donde se explica el surgimiento del cultivo y del tráfico de drogas en nuestro país. Y es la bitácora actualizada del narcotráfico en México, porque aquí se presentan los desarrollos en infraestructura, en armamento, en logística y tipo de vida de los narcotraficantes del país, con una galería e información actualizada hasta diciembre del 2008. Por ejemplo, en materia de transportación de nervantes, el museo ya cuenta con fotografías, ubicación de zonas, información y ejemplos del equipo utilizado para detener la transportación de droga a través de submarinos por costas de México. Hay también otros ejemplos más viejos como el de esta camioneta Chevrolet Cheyenne 1993, detenida el 10 de noviembre de 1995 en Nayarit, y que contaba con las siguientes características. A los costados, micrófonos y microbocinas externos, insertos plásticos en los rines que permitían seguir rodando en caso de ponchadura, cristales y carrocería blindados contra impactos de AR-15 y AK-47, ranuras en las cuatro esquinas de la carrocería para liberar gas lacrimógeno, y en la defensa trasera, depósitos para derramar aceite, generar cortinas de humo y regar clavos y tachuelas. Durante los últimos 23 años es que se han integrado las salas de este museo. Se exhibe la operación de los laboratorios clandestinos para elaborar goma de opio y se expone el proceso de disecación de la marihuana. Otra sala está dedicada a la erradicación de la droga. Hay un maniquí que simboliza a un campesino cuidando los sembradíos. Se presentan arcomensajes que en medio de la sierra dejan a los soldados, ofreciendo dinero para evitar la destrucción de plantíos. Y se detalla cómo los campesinos llegan a poner trampas mortales para la milicia, como colocar tablas con grandes clavos, tensar cables y alambrado de púas en la sierra o envenenar el agua y la comida. Su colección es mayor que la del Museo del Narcotráfico de la DEA en Estados Unidos. El Museo de Nervantes de la Sedena expone también objetos personales decomisados a capos mexicanos. Como este teléfono celular cubierto en oro e incrustaciones de diamante, decomisado a Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, el 20 de junio de 2007 en Tamaulipas, cuyo valor asciende a 10 mil dólares. O estos lentes Cristian Dior, edición exclusiva para Benjamín Arellano Félix, decomisados en Puebla el 9 de mayo de 2002. La pistola calibre 38 Super con cacha de oro, con 389 zirconias y 22 esmeraldas con las iniciales de Amado Carrillo Fuentes, asegurada en 1993 a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Guatemala. Está la metralleta R-15 con una palmera de oro incrustada que pertenecía a Héctor el Güero Palma, que le fue decomisada en Zapopan, Jalisco, en 1995. Están las dos pistolas 38 Super bañadas en oro con la inscripción de El Matador y El Embajador, dos sicarios de la organización de Ociel Cárdenas Guillén, detenidos el 9 de julio de 2002. Está también la 38 Super con cacha de oro conmemorativa al Día de la Independencia, propiedad de Ociel Cárdenas. Y la más reciente adquisición es la 38 Super con cacha de oro también, de Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, decomisada el 21 de enero de 2008. Pero también hay prendas como una gabardina blindada, una pijama antibalas, confeccionada en Colombia y la chamarra del ejército norteamericano, también blindada, pertenecientes a Ociel Cárdenas. Se exponen, además, las formas más inverosímiles del modus operandi para transportar droga, como el caso de la mujer colombiana que introdujo en sus glúteos 4 kilos de heroína, dos en cada uno y que murió en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero también se utilizan muñecos de peluche, jarrones, animales disecados, depósitos de gasolina, macetas, una lata de comida sellada que aparenta ser nueva, un taco de billar, una mujer que simula estar embarazada, cajas de sodas con doble fondo, zapatos o llantas de carros. Este recinto es la victáfora actualizada de la lucha contra el narcotráfico hasta en los decesos de militares, ya sea en combates o en accidentes ocurridos durante las misiones. En este muro hay un cuadro con los nombres de los oficiales caídos en los últimos 23 años durante las operaciones contra el narcotráfico, desde 1976, año en que el ejército mexicano participa en esta misión.